La actriz Marimar Vega asegura estar feliz ahora que se encuentra trabajando en Colombia para la realización de una serie. Marimar también confesó que su actual pareja, el actor Horacio Pancheri, también se encuentra en el país caribeño junto a ella. Y así reaccionó Vega al cuestionarle sobre la presencia de la expareja de Horacio, la actriz Gretel Valdés, quien se encontraba en el mismo evento que este par de tortolitos. Ay, por Dios, pero si somos actores, imagínate todos los que yo me podría encontrar aquí también. No, no, no. Imagínate, así es nuestro medio, no puede huir uno de eso. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.